Los otros aspirantes que quieren mostrarlo todo, quieren ser parte de la próxima etapa de Pasaplato, recibimos a Lucimar Cordao. Para ganar. Para ganar hay que bailar. Vení, porque Roberto baila muy bien. Vení, vení. A ver, a ver, ¿cómo es Roberto? ¡Eso! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Hola, mamá! ¡Cuánta energía! ¡Hola, hermosa! ¡Bienvenida! Bueno... Lucimar Cordao. ¿Cuánto hace que estás en Argentina? A cinco años. ¿Cinco años? Sí, aprendiendo a hablar. Aprendiendo como una niña. Bueno, pero te defendes bastante bien con el idioma, con el lenguaje. Y sí, y defiendo más con coches. Pero bien. ¡Sos brava! ¡Sos brava! ¡No, brava acá! Decir una cosa entre nosotras. ¿Te quedás con la gastronomía argentina o con la gastronomía brasilera? A mí me encanta un locro. ¿Hay un locro acá? ¿Locro? Sí. ¿Que te encanta el locro? ¡Claro! ¡Vamos, Argentina todavía! ¡Ya te amo! ¡Bienvenida a disfrutar y a darlo todo! Recibimos ahora a Jonathan Luna. ¡Adelante! Después de un momento difícil que tuve en mi vida, habían pasado cosas en las familias malas. Lo que sentía yo era una angustia muy grande. Cocinaba, me centraba en eso, era como un cable a tierra. Fue lo que me salvó, digamos, de ese pozo depresivo en el que estaba. Y hoy mi sueño sería poder emprender en lo que era gastronomía, pero en un lugar propio, demostrarle a todo el mundo, a mucha gente, lo que hago, lo que puedo hacer con mis manos y ir a la cocina. ¡Bienvenido! Gracias. ¿Estás bien? ¿Estás nervioso? Bien. Estoy nervioso bastante, bastante. Bastante. Estaba tranquilo hasta que llegó el momento. Bueno, pero pasa eso. Y está bien que suceda, porque quiere decir que a uno le interesa lo que está haciendo. Sí, sí, claro. Si no nos pasa nada, parece que nos da lo mismo. Sin nervios, claro. Bienvenido, disfruta. Trata de relajarte, que se pasen los nervios. ¿Eh? A disfrutar y a darlo todo. ¡Mucha suerte! Gracias. Recibimos a María Esther Vega. ¡Adelante! Tengo 53 años. Me gusta decorar interiores. Esa es mi ocupación en realidad. Soy fan, fan de la cocina. Soy obsesiva de los detalles. Me gusta que todo quede impecable. La comida entra por los ojos. Si un plato está feo... ¡Chau, chau, chau! ¿Cómo estás? Un poquito nerviosa. Es normal. Espero que no me fallen los nervios. Es normal. Que no me traicionen. Está muy bien, pero estás contenta. Estoy feliz, feliz. ¿Sos fan de la cocina? Sí. Eso decías. Y sos obsesiva. Sí. Me encanta que quede todo lindo, decorado. Sobre todo tiene que quedar rico. Vamos. ¡Suerte! ¡Mucha suerte! Gracias, Cari. Recibimos a nuestro último tirante de esta tanda. ¡Germán Sosa! ¡Adelante! ¡Germán Sosa! ¡Vamos! Cuando estoy con mis amigos, me pongo la banda de Capitán. Voy al súper planeo la cocina y me gusta agasajar a los que les voy a cocinar. Mirá, mi plato fuerte hoy en día es la bondiola del gordo. Sale con mostaza, sale con borracoa, sale con cheddar. La bondiola del gordo no falla. ¡Qué luquete que tenés! Muchas gracias. Un placer. Yo no sé si llegan a ver esto. ¡Qué maravilla! ¿Estamos viendo? ¿Vos te vas y te lo hacen o no te lo hacen? Sí, obvio. Ah, obvio. Escuchame. Muy paqueto. ¿Sos el héroe de tus amigos vos? Sí, siempre cocino para mis amigos y acá estoy. ¿Vamos con todo? Con todo. Muy bien, adelante. ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos, hermanos!